Para ti, Ante lo que hizo de Miranda, goza, goza con estos carnavales de Rossellos de Grau Abuche, abuche, suro y chaita Buñal ya guampas, que gare guvina Sogale a guampas, que gare guvina Mananya, garaña, buñal ya cartina Mananya, garaña, sogale a cartina De chulia guampas, que gare guavos De chulia guampas, que gare guavos Vista Raúl, cerrando el cuero Para ti, goza, goza con estos carnavales de nuestro pueblo querido Jotro Música Suro y papaya, chiritca guayraja Suro y papaya, chiritca guayraja Ama suci, tal, chiritca guayraja Ama suci, tal, guayraja guaychú Música Suro y papaya, chiritca guayraja Suro y papaya, chiritca guayraja Suro y chaita 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 guayraja Vamos Urbano, Popórico, Esaquena, Dina Pumacayo, Santiago Sánchez, Esteban Since, Talco, 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 Serpentina, ¡agua! ¡Gracias!